¡Hola a todos y sean muy bienvenidos a nuestro último, último video del desafío Abril Videos 1000! ¡Último video! ¡Lo logramos! Estamos súper contentas, muy cansadas, así que primero vamos a partir con algunas reflexiones sobre este desafío. Fue súper difícil, tomó mucho tiempo, pero creo que nos sirvió un montón como grupo para organizarnos, para realizar guiones, para darnos cuenta que podíamos hacer videos entre las tres, aunque estuviésemos con distintos horarios en distintos países y todo. Y al final todo era una cosa de ordenarse, así que estamos súper contentas de haber logrado estos 30 videos porque nos demostramos sobre todo a nosotras mismas que podíamos hacerlo. ¡Hola amigos! Les tengo una mala noticia. Mi video de mañana se extravió en la Dropbox y las chicas no lo pudieron rescatar, así que estoy haciendo un video de emergencia. Estoy aquí en el campo, de hecho estoy acompañada de los perritos y aprovecho de mandarles muchos saludos y gracias por habernos apoyado durante todo este mes de Abril Videos 1000. ¡Que ya llegó a su fin! Bueno, muchas gracias por todos los que nos vieron constantemente, por sus comentarios, por todo. En este mes aprendimos muchas cosas. Fue un mes difícil, un poquito estresante, pero fue genial poder haber compartido con ustedes todo este conocimiento sobre los videos. Besitos para la Javi que está esperando el video. ¡Gracias! Muchas gracias por seguir este Abril Videos 1000. Fue horrible, fue una pesadilla, pero lo terminamos. Y no vamos a hacer este desafío de cama. Y ahora les tenemos la muy esperada sección de preguntas y saludos. José Miguel Castillo sí terminará en una nebulosa planetaria ya que el Sol pertenece a las estrellas de Baja Masa. Jesús Castellanos nos pregunta, ¿de tener que vivir en un exoplaneta, cuál elegiríamos? Personalmente ninguno, porque siento que no se ha encontrado aún un exoplaneta lo suficientemente amigable como para que nosotros los humanos pudiésemos vivir en él. Y además hay un montón de variables que todavía desconocemos de los exoplanetas que hemos descubierto hasta ahora. Yo elegiría alguno de los planetas de Trappist 1, quizás el D, E, F, para que tengan algo. Cristian Nicolás nos pregunta, ¿la ausencia relativa de gravedad que experimentaron los astronautas camino a la Luna se debió a que iban en caída libre hacia ella? La verdad es que la gravedad está siempre presente. Va disminuyendo a medida que nos alejamos de la Tierra y la influencia gravitatoria de la Luna va aumentando a medida que nos acercamos hacia ella. Pero siempre existe esta gravedad en el camino Tierra-Luna. Sin embargo, los astronautas no la experimentan, no la sienten. Y esto se debe a que iban en caída libre constantemente. Es lo mismo que sucede cuando estás en órbita en torno a la Tierra. Guillermo Rodríguez, la gravedad viaja a la velocidad de la luz. Para un espectador desde la Tierra, notaríamos que el Sol ya no está en 8 minutos. Y en ese mismo tiempo, la Tierra y los planetas saltean en una dirección tangencial a las órbitas que tenían anteriormente. Andrea Cerimar nos pregunta, ¿qué nos motivó a estudiar astronomía? ¿Y qué nos motivó a empezar a hacer los videos de astronomía y de ciencia? Personalmente, la astronomía es algo que me gusta desde niña, pero más que nada tiene que ver con saber qué hay allá afuera. Esa curiosidad por saber, por descubrir, yo creo que es más que nada eso. Curiosidad por el espacio, por el futuro, por las cosas que no podían responder los libros, o cosas que aparecían en series o películas de ciencia ficción. Todas esas cosas aumentaron mi curiosidad de aprender sobre el espacio. Yo creo que la motivación más grande que tuvimos todas para empezar el vlog y después el canal, fue hacer divulgación durante nuestro periodo de pregrado en la Universidad del Paraíso. En mi caso, ver alumnos y profesores interesados por astronomía, haciendo preguntas y queriendo saber más, me motivaron a seguir haciendo divulgación. Física Aplicada nos pregunta, ¿en qué área se especializa cada una? Yo me especializo en la búsqueda de exoplanetas a muy largo periodo, utilizando la técnica de velocidades radiales. Yo actualmente estoy trabajando en discos protoplanetarios. En específico, quiero entender en qué momento de las fases de las protostrellas, los granos de polvo empiezan a crecer, para que en un futuro estos formen planetes imágenes. Yo estudio distintas estructuras, como agujeros negros, galaxias, grupos de galaxias, cúmulos de galaxias, todo esto usando la herramienta de lente gravitatoria. Y bueno, queremos agradecer un montón a toda la gente que nos envió sus preguntas, las que se nos quedaron pendientes. Vamos a ver si las podemos responder en otros videos más adelante. Y les queremos mandar muchos saludos a todos, a todos, a todos. Guillermo Rodríguez de Perú. A Joseph también de Perú, que nos hizo un dibujo muy bonito que nos envió por Facebook. A Donis de Costa Rica. A Alexis Ollarse. Matías Agasti de Argentina. Alberto Flores de México. Estefany Moreno de Colombia. Astronomía para todos. Y también a todos quienes nos mandaron sus preguntas y no pudimos responderlas ahora. Cintia Campos. Arlequín SSJ. Constanza Bustos. Edgar. Sebastián Moya. Koke Smith. Klaus Lamp. Ahmed. Juan Pablo Arias Duque. Francisco Toro. Fernando García. Karl Meister. Sebastián Moya. Revoxoa. Viajando por planetas. Juan David Sánchez Fonteta. Charles Lainez. David RP. Y Carlesius. Y ya no nos vemos mañana, pero esperamos vernos pronto en otro video de Star 3. Chao. I'm troubled and you need a helping hand. Nothing, oh nothing's going right. Just close your eyes and think of me. And soon I will be there to brighten up, oh darkest night. You just call out my name. And you know, wherever I am, well I'll come running to see you again.